En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gratitud y con la esperanza puesta en Dios, empezamos estos días de retiro sabiendo que el Señor es el que puede hacer fecundos nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son nuestros esfuerzos? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos? El recogimiento exterior e interior. La guarda del silencio, que va unido al recogimiento. La escucha atenta. La vivencia más profunda de nuestra liturgia. El deseo sincero que tiende hacia Dios. Y estoy seguro que para muchos, una oportunidad de confesión, limpiar nuestro corazón, retomar el camino, lo mejor de nuestros propósitos. Yo pienso que es una gran misericordia de Dios que nosotros tengamos un retiro espiritual. El Señor, en su bondad, me ha permitido predicar muchos retiros. Yo he visto el bien que puede salir de un retiro espiritual. Pero también, durante estos años de predicación y de sacerdocio, yo siento pesar de ver tanta gente que pasa la vida en una carrera constante. Buscando dinero, buscando trabajo, buscando afecto. La gente, mucha gente, vive como en un carrusel que no para. No tienen la oportunidad o no tienen el deseo de detenerse. Entonces, no se cumple en ellos lo que dijo el profeta Jeremías. Deténganse, pregunten, ¿es este el camino? La gente no se hace esas preguntas. Entonces, muchas personas viven como aceleradas. Esto lo decimos, sobre todo, para apreciar lo que es un retiro espiritual. Hay que tener ese aprecio interior. Lo primero que dije es, empezamos con agradecimiento al Señor el retiro espiritual. Es Él quien nos va a dirigir. El predicador, si es dócil al Señor, puede ayudar. Pero lo principal del retiro espiritual, solo tiene un protagonista. Ese protagonista es el Señor. Entonces, los elementos exteriores, incluyendo la voz del predicador, sí, pueden ayudar. Pero lo principal es el tiempo con Él, con el Señor. Es el buscarle con mayor ardor. Y eso da un fruto hermoso. En este retiro, vamos a acercarnos a las fuentes y cimientos de nuestra vida consagrada. Cuando decimos que vamos a volver a las fuentes, quiere decir que tenemos una disposición para renovarnos. En el Concilio Vaticano II, hay un decreto, se llama el Perfecte Caritatis. Es el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Ese decreto, precisamente propone volver a las fuentes. Entonces, cada vez que nosotros decimos, vamos a volver a las fuentes, es porque queremos renovar nuestra vida. Que recupere su brillo, su perfume, su atractivo, su fruto. Eso es lo que significa renovar. Es un recuperar eso, el brillo, la alegría, el perfume y el atractivo. No, nosotros queremos que nuestra vida religiosa sea atractiva. Quisiéramos que nuestras casas pudieran acoger más corazones, más. Corazones que quieren entregarse, que quieren amar a Dios con todas sus fuerzas. Pero para eso hay un deber de parte nuestra. Nos corresponde mostrar el atractivo de nuestra vida. Lo mostramos de distintas maneras. Muchas veces una liturgia, por ejemplo, vivida con amor, celebrada pulcramente, con belleza, pero no para quedarnos solo en la belleza, como quien se regodea sobre sí mismo, sino con belleza, como tributo de amor al amado. Una liturgia así es muy atractiva, eso impacta mucho. Luego las personas que nos tratan, que vienen a saludarnos, la gente ve en nuestro rostro esa alegría que solo la puede dejar el Señor, solo la puede dar el Señor. Y eso tiene un poder muy grande. Entonces nuestro propósito es volver a las fuentes y cimiento de la vida consagrada. Eso es lo que queremos. Esta primera charla introductoria tiene ese título, Itinerario hacia Cristo. ¿Por qué? Porque los principales y más recientes documentos de la Iglesia sobre la vida religiosa sobre la vida religiosa siempre hablan de seguimiento. Se define incluso así la vida religiosa. Es un seguimiento más cercano, precius, dice en latín. Un seguimiento más cercano de Cristo. Entonces, tiene mucho sentido esa primera reflexión itinerario hacia Cristo. Como ustedes pueden darse cuenta en ese tablero, tenemos cuatro renglones. Cada uno de esos renglones es como un paso en el camino hacia Cristo. Cada uno de esos renglones nos va enseñando algo sobre lo que es el seguimiento de Cristo. ¿Qué tenemos en esos renglones? Lo primero, necesidad, obstáculo, herida. Esas son las tres palabras del primer renglón. Una situación parece que difícil, dolorosa, complicada. Luego tenemos el segundo renglón que ya trae un tono diferente. entusiasmo, decimos, gusto, alegría. Ese es un segundo momento en este itinerario. El tercer renglón es distinto. Por eso lo hemos puesto también en otro color. Y va a ser la palabra principal de esta charla. Es la palabra fascinación. Y en cuarto lugar, encontramos amor, obediencia y alianza. De nuevo tenemos tres palabras. Entonces, son cuatro renglones, todos tienen de a tres palabras, menos el tercero, que trae una sola palabra, quizás para destacar lo importante que es. porque el pensamiento que vamos a desarrollar es que la vida religiosa para renovarse necesita esa palabra. Necesitamos estar fascinados por Cristo. La fascinación. Fascinación, una palabra importante, una palabra una palabra que captura muchas cosas de la experiencia cristiana si sabemos entenderla. ¿Y qué hacen los otros renglones? Pues los otros renglones nos van contando lo que viene, dónde empieza uno, cómo va avanzando y a dónde se trata de llegar. ¿A dónde se quiere llegar? Se quiere llegar a amor, obediencia y alianza. Esas son las palabras del cuarto renglón. Usted seguramente se da cuenta como persona observadora, hay que ser muy atentos y muy observadores en estas reflexiones, usted se da cuenta que en el segundo renglón está la palabra gusto en el tercero está fascinación pero sólo en el cuarto aparece propiamente amor. O sea que la fascinación aunque ya tiene algo de amor se parece más al enamoramiento. Al enamoramiento. Nos prepara por así decirlo, nos prepara para llegar al amor como tal. amor de verdad. Ese amor del cuarto renglón es amor de verdad y por eso va bien acompañado por otras dos palabras que son obediencia y alianza. bueno, vamos a explicar entonces, ya tenemos ahí nuestro esquema, vamos a explicar un poquito cada renglón para que se vea cómo se da ese itinerario, fue la palabra que utilizamos, itinerario hacia Cristo. el punto de partida es más bien oscuro. Hay una necesidad, un obstáculo, una herida. ¿Por qué ese punto de partida tiene ese carácter así como negativo, como oscuro? respuesta, porque la mayor parte de nosotros nos ponemos en marcha hacia Cristo fundamentalmente porque hemos encontrado, porque tenemos una necesidad profunda, porque hay un obstáculo, una barrera, algo que me detiene, que me aprisiona, o porque hay una herida que sangra, que me duele, o que se ha infectado. Es decir, uno llega a Cristo, uno llega a Cristo siempre con problemas. Uno no llega a Cristo, uno no llega a Cristo si se siente demasiado bien. Fíjate que las personas que rodeaban a Cristo ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban con Él? Pues eran las personas que tenían esto que hemos dicho ahí, necesidades, barreras, problemas, heridas. Esa es la gente que rodea a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Un obstáculo quiere decir que me siento como aprisionado, que yo creo que yo debería hacer más, que yo podría más, pero no sé, no lo logro, no lo logro. Entonces me siento frenado, me siento detenido, estancado. Una persona que tiene una herida puede ser una persona que tiene un resentimiento o una persona que tiene un vacío muy grande, una persona que tiene un desengaño. A veces el desengaño puede ser de nosotros mismos, a veces esa herida puede venir incluso de tiempos antiguos. Muchas personas llevan dolores muy grandes, muy, muy grandes y sin embargo nadie lo sabe y a veces la misma persona como que reprime esas cosas pero tiene heridas muy grandes. Últimamente en todo el mundo hay una gran sensibilidad sobre el tema del acoso, acoso laboral, verbal, físico, sexual. yo sé que hay muchos elementos de política y a veces de política sucia con esa situación del acoso pero la verdad es que mi experiencia como sacerdote me muestra que muchas personas, muchas más de las que uno creería han pasado por situaciones que les han dejado heridas y acosos, heridas por acosos quiero decir. hace poco conversaba con una señora ya bastante mayor y esta señora destaco lo de bastante mayor ya verá por qué porque ella me cuenta una historia cuando ella era niña entonces es una persona muy mayor y estamos hablando de su niñez estamos hablando de que toca devolverse que se yo a los años cincuentas cuarentas treintas del siglo veinte hace mucho tiempo yo no había nacido por ejemplo eso ya indica que es bastante tiempo que cuenta ella que cosa tan triste que cosa tan dolorosa cuando ella era una niña una hermanita suya que era un poquito mayor prácticamente abusó de ella una hermana una situación bochornosa vergonzosa vergonzosa dolorosa y esta pobre mujer desarrolló una especie de pánico pánico de quedarse sola con esa hermana yo por supuesto no le pregunté detalles y ella los quería decir pero yo no le iba a preguntar detalles pero yo entendí que era algo muy grave y muy sucio muy doloroso usted ve a esa señora humilde caminando por la calle y usted no sabe lo que lleva por dentro muchas personas llevan por dentro historias así historias de abuso entonces esta mujer duró años y años con pánico pero no le contó a nadie lo que había sucedido simplemente que ella no quería quedarse sola otra vez con esa hermana entonces son historias muy tristes muy tristes heridas que llevan las personas en una encuesta que hicieron en Francia mucho más de la mitad de las mujeres decían haber sufrido algún tipo de acoso o abuso durante su vida casi siempre con hombres hay historias lamentablemente también de mujeres con mujeres pero casi siempre con hombres entonces hay muchas heridas que las personas llevan dentro luego está el tema de la escuela el colegio hay muchas personas que llevan unas situaciones muy duras del colegio ahora hay una palabra que se utiliza mucho que es la palabra bullying esa palabra viene del inglés se escribe B grande U L L Y ING bullying le digo eso porque me parece importante que usted que está en un monasterio de clausura sepa estas cosas yo a veces me pregunto en eso de los obstáculos la muchacha esta bueno ya la señora mayor que les dije ella quedó traumatizada y como no hablaba con nadie de ese problema entonces la mamá simplemente notó simplemente notó que que esta niña se había vuelto un poco nerviosa pero ya no sabía lo que le había pasado a la hija ese es el problema que la gente sepulta sus dolores sus miedos pero ahora yo le hago una pregunta si una persona está con un miedo un miedo terrible a los hombres a las mujeres a la noche a la soledad al infierno como Lutero Lutero tenía un pánico terrible del infierno él sentía yo me voy a condenar yo me voy a condenar el infierno me está esperando las fauces del infierno ya se abrieron para mí yo me voy a condenar esto no tiene ninguna esperanza y él entonces miraba a Jesucristo como miraba a Cristo Martín Lutero durante la mayor parte de su vida él miraba a Cristo solo pensando en una escena la escena del juicio final sobre todo esa escena del capítulo número 25 de San Mateo acuérdate que dice Jesús el hijo del hombre reunirá todas las naciones y separará las ovejas de las cabras las ovejitas para la derecha las cabras para la izquierda y entonces dice el pasaje bíblico el lenguaje tan diferente que tendrá Cristo para las ovejitas venid benditos de mi padre para las cabras para los condenados id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces esa frase que está en el evangelio capítulo 25 de San Mateo esa frase se convirtió en una especie de obsesión para Lutero le parecía que en cualquier momento Cristo le iba a decir vete maldito al fuego eterno vete maldito se obsesionó con esa frase obstáculo ve el miedo al infierno lo atrapó lo atrapó el quedó así como enfermo él tenía muchos miedos le tenía pánico a los rayos una tempestad lo agarró en el campo por allá como un bosque sería una tempestad terrible terrible no hay donde escamparse tiene que caminar todavía la tarde se pone oscurísima como si ya fuera de noche y lo peor de lo peor empiezan a caer esos rayos y este que siente aquí me voy a morir me va a caer uno de esos rayos porque para él los rayos eran como la expresión de la ira de Dios Dios está bravo él sentía que los rayos eran como si Dios estuviera muy bravo me va a caer un rayo de esos me voy a acabar aquí yo me voy a morir aquí entonces empieza este hombre a llorar de miedo no sabía que hacer no tenía donde esconderse entonces en medio de su pánico le grita a Dios sálvame sácame de esta sálvame de esta tormenta y yo te prometo yo te juro yo me hago religioso entonces fue una vocación marcada ¿por qué? por el miedo por el terror por supuesto hoy sabemos en el derecho canónico de la iglesia hoy sabemos que un voto una promesa un juramento hecho bajo miedo no vale nada oiga y empieza la tormenta a calmarse no le cayó ningún rayo obviamente si no no hubiéramos tenido la historia posterior entonces ¿qué le tocaba? él sentía que le tocaba cumplir su promesa me toca irme a hacerme monje y se hizo monje de una rama de los agustinos pero él se hizo monje ¿para qué? porque él sentía yo no le puedo incumplir a Dios porque ya se sabe que me voy a condenar pero además incumpliendo juramentos entonces más profundo me voy a ir al infierno las personas tienen eso las personas tenemos eso miedos vergüenzas obstáculos y como el ser humano es una unidad eso que le aflige a usted en su miedo ese obstáculo emocional psicológico social afectivo que usted tiene le daña también su vida espiritual porque hagas esta pregunta el pobre Lutero por el cual tenemos que orar el pobre Lutero él sentía que el nombre de Jesús le traía terror porque él oía el nombre de Jesús y recordaba era la escena esa el juez imponente majestuoso que va a pronunciar una sentencia sentencia irrevocable como dice la Biblia ya viene la sentencia ya lo va a decir ya sé lo que viene ya sé ya lo va a decir ahora ya viene la condena aquí no hay nada que hacer dígame que oración puede hacer una persona de esas dígame si esa persona puede reflejar porque él fue religioso dígame si esa persona puede reflejar paz alegría amor muy difícil cierto o sea su vida espiritual queda bloqueada por esto por todo esto bueno hay personas que no han tenido heridas tan profundas hay personas que no han tenido obstáculos barreras tan profundas no se sienten aprisionados hay una prisión que hay que mencionar aquí es la prisión de los vicios hay muchos vicios en los que uno puede estar aprisionado uno de los vicios más raros es un vicio mental un vicio mental raro pero me he encontrado con casos son las personas que mienten compulsivamente o sea dicen mentiras casi que sin necesidad sin necesidad tiene ese mal hábito estar diciendo mentiras a todas horas esa persona está como aprisionada un vicio es como una prisión usted está metido ahí piense usted por ejemplo en las personas celosas por supuesto donde más se da el tema de los celos es en las relaciones de pareja en los matrimonios una persona celosa vive un infierno todo el tiempo me están engañando se van a burlar de mí esto es otra traición como esa señora que cuando llegaba el esposo por la tarde siempre le revisaba cuidadosamente la ropa y entonces le encontró un cabello rubio me estás engañando con una rubia no que no al otro día le encuentro un cabello negro ahora me estás engañando con una peli negra un cabello como llaman ustedes ese que está así apretadito apretadito algunos dicen churto un cabello crespo me estás engañando con una mujer un día llega el hombre y no le encontró ningún cabello ni uno solo me estás engañando con una calva entonces la persona la persona celosa está aprisionada la persona celosa está aprisionada tiene su obstáculo está aprisionada pero los celos también pasan en otras áreas de la vida dentro de las familias también hay celos entre hermanos entre hermanas y son celos que producen heridas muy graves yo he conocido varios casos ¿no? de personas que que le dicen un día así en una rabia en una pelea le dicen al papá o a la mamá como usted nunca me ha querido a mí que duro eso y tú sabes que las palabras que uno dice eso después no hay ese botoncito que tiene el computador que en inglés llaman backspace que uno lo utiliza para borrar ¿no? borrar borrar delete delete las palabras pronunciadas no tienen eso entonces la gente pelea y se dicen esas cosas no usted siempre ha preferido esa mi hermana yo si sé que usted nunca me quiso que palabras tan duras usted cree que una persona que viene con una situación de celos y con una descompensación afectiva tan grande esa persona llega a un monasterio esa persona trae su su carga la trae y si siempre ha sido celosa siempre ha sentido a la que quieren es a mi hermana mi hermana es la única que llaman mi hermana es la única demostrar yo no soy demostrar de mi se avergüenzan a mi me esconden a mi hermana si la muestran y ella con todos esos celos entra a un monasterio no por aquí pasaba y entré ah bueno siga siga nomás para adentro traiga su morralcito su maletica la ve uno bien normal pero que llevará esa persona por dentro a veces llevan unos celos tremendos y el problema de la persona que es muy celosa es que es una persona que fácilmente ve divisiones o si no las crea en todas partes hay que tener mucho cuidado con eso y uno de los objetivos de nuestro retiro obviamente es ayudar a sanar todas estas cosas ustedes se preguntarán que por qué yo doy tantos ejemplos yo doy muchos ejemplos no solo en este retiro sino en muchos otros porque la esperanza mía es que tal vez usted en alguno de esos ejemplos diga no será que eso me está pasando a mí y eso es muy bueno porque si usted está en un retiro espiritual y usted se da cuenta que hay algo que es una herida que es un obstáculo que es una necesidad profunda insatisfecha eso es una gran cosa eso es lo que mi amiga de Siena llama conocimiento de sí misma usted ha llegado a un conocimiento de sí misma entonces usted se da cuenta oiga ya me doy cuenta yo he sido una persona conflictiva pero tal vez el origen de mi conflicto está en eso que yo realmente siempre he sido muy celosa y siempre he sido muy celosa porque no me he sentido amada porque siempre en mi casa lo único que valían eran los hombres mi papá solo decía cosas buenas de los hombres así comentaba una vez una religiosa eran como dos o tres mujeres y otro tanto de hombres pero el papá de esos machistas entonces para él lo único que valía eran los hombres porque el hombre es el que va a seguir con el negocio porque el hombre él tenía su idea pero que idea tan venenosa entonces claro la muchacha esta ella creció de manera que a ella se le exigía el doble y se le reconocía la mitad todo tengo que hacerlo perfecto 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 porque soy mujer tengo que hacer todo perfecto pero después de que hago todo perfecto no hay quien agradezca en cambio cualquier cosa que haga mi hermano esos son los hijos que yo fabrico ese es mi muchacho bien bien entonces cada uno tiene su corazoncito y la gente lleva esas humillaciones la gente lleva esos dolores eso no se ve eso no se ve a veces se ve en la frente pero como se pone en ese hábito entonces ni eso entonces no se ve pero uno lleva todas esas historias y esas historias que son historias de heridas de obstáculos y de necesidades son el punto de partida es decir para que haya un oígame esto para que haya un buen seguimiento de Cristo uno no puede despreciar esa parte de la vida de uno ¿por qué? porque los problemas que usted no resuelve son los fantasmas a los que usted teme entonces los problemas se vuelven fantasmas ¿en qué sentido decimos aquí fantasmas? fantasmas quiere decir miedos genéricos que usted siente y sufre y que le están interrumpiendo tal vez sus mejores anhelos desde mi más tierna juventud he tenido admiración y no la he ocultado admiración por la vida monástica parece un llamado precioso sublime por eso mismo me da mucho dolor que se pierda todo lo que Dios quiere hacer con una vocación monástica porque la persona se atascó se atascó ¿qué quiere decir que se atascó? que en su casa recibió unas heridas descompensaciones vacíos lo que sea y se quedó con eso no lo sanó no lo arregló no lo enfrentó su vida entera fue como diría mi madre que de Dios goce ya va a cumplir ocho años de muerte mi mamá decía mi madre hay gente que se pasa la vida viendo platos ajenos a ver cuánto le sirvieron a este cuánto le sirvieron a este otro y uno no se da cuenta lo que dice el evangelio se te va a dar una medida amplia remesida rebosante no ves lo que Dios hace por ti porque estás mirando a esta la quieren más y esta parece que es más importante esta es la que siempre funciona esta es la que siempre le agradecen y no ves tu plato entonces tener una vocación monástica que es algo tan singular que es algo tan sublime y perderla en eso que se le vaya a uno la vida en eso viendo platos ajenos que por supuesto no se refiere principalmente a la comida no es lo más importante ustedes me entienden de lo que estamos hablando estamos hablando de que uno siempre se está comparando con otras personas es muy triste y yo creo que Jesús le quiere decir a esa persona pero no ves lo que yo te doy no te das cuenta lo que yo te he dado no lo aprecias no lo agradeces entonces un buen retiro espiritual yo creo que nos va a ayudar a eso a que nosotros nos acerquemos a esas necesidades profundas esos obstáculos esas heridas yo no quiero seguir aprisionado no me había dado cuenta que estaba aprisionado aprisionado ¿por qué? aprisionado por el miedo aprisionado por la desconfianza yo me acuerdo un monasterio que no es este había una muchacha muy desconfiada así de un escepticismo como que lo mira uno de arriba abajo entonces al fin pudimos hablar con esta monjita y le digo ¿y usted por qué es así? y ella me dice yo no sé yo he sido toda la vida así desconfiada una vez en el colegio preguntó la profesora a ver hipoplasia supongamos que se llamara a ver hipoplasia ¿quién descubrió América? y esta mira así y dice ¿como para qué sería? desconfiada desconfiada escéptica una cosa una cosa terrible ¿y de dónde viene esa desconfianza? ah pues eso viene de muchas cosas de crianza viene de relación con el papá con la mamá entonces por eso por eso uno necesita volver a estas fuentes todo lo necesitamos pero especialmente las queridas hermanas más jóvenes pero sepan hermanitas que todos estamos en una condición parecida porque todos tenemos que hacer esto para sanarnos en la relación con la autoridad en la relación con los hermanos en la relación con los con los laicos con los seglares todo ahí necesitamos necesitamos realmente esa sanación bueno una persona vive ese primer renglón ¿en qué sentido? en que ya se dio cuenta oiga yo tengo grandes necesidades tengo grandes obstáculos tengo heridas y se pone en marcha y se pone en marcha se pone en marcha hacia Cristo el primer encuentro con Cristo cuando uno ha pasado por estas situaciones es un encuentro muy gozoso por eso aparecen esas otras palabras entusiasmo gusto alegría es lo que sucede cuando hay una sanación profunda mire el solo hecho de que a uno como que se le ilumine el corazón se le ilumine el recuerdo y uno empiece a entender porque yo soy como soy ay eso ya es una bendición muy grande muy grande el solo descubrimiento ya libera mucho porque es que mientras uno no ha hecho el descubrimiento de las necesidades profundas de los obstáculos profundos y de las y de las que concentración Dios mío no se concentran todavía esperemos que el retiro les dé concentración las heridas profundas son tres necesidades obstáculos y heridas cuando usted va descubriendo eso ya eso es una gran liberación porque cuando uno no lo ha descubierto la culpa siempre siempre está afuera siempre está afuera me acuerdo el caso de una amiga por allá de un curso que di hace años ya una señora de edad mediana podríamos decir no era una jovencita y llevaba ya años trabajando en distintos sitios y la consulta que ella hace es esta ¿por qué será que en todas partes la gente me persigue y me fastidian y me hacen la vida imposible y de una vez la gente busca a veces explicaciones un poquito exóticas que si el demonio que no sé qué ya tenía como un pequeño revuelto ahí en su cabeza porque en todas partes yo tengo problemas pero fíjate que ella automáticamente pensaba que la culpa y el problema estaban afuera son los otros los que no me entienden son los otros los que me persiguen son los otros y qué pasó que entramos en una conversación y empezamos a ver que ella tenía esta característica y es que cuando tuvo su primer trabajo había una persona que realmente le hizo la vida imposible eso sí fue verdad o sea una persona humillante una persona de esas que son así como hiriente sarcástica entonces en esa época esta mujer era una jovencita y le tocó esa experiencia mala por allá una jefa que tuvo muy mala relación entre esas dos muy mala y entonces la jefa no perdía oportunidad para echarle la culpa a cualquiera de los que tenía cargo y como decimos popularmente en Colombia se la veló a la mujer esta a la señora esta que en esa época repito era una jovencita se la veló como dicen en otros lugares de Colombia me tiene tirria entonces la señora esta le tenía tirria esta quedó muy herida pues es explicable quedó herida quedó traumatizada salió mal de ese primer trabajo pero el peor daño no fue lo que le pasó porque lo que pasó queda atrás fue lo que ella se llevó en su maleta ese es el principal problema lo que ella se llevó en su maleta y que se llevó en su maleta metafóricamente hablando se llevó el miedo de que esto se puede repetir entonces cuando ella llegó a su segundo trabajo que le pasó que en su segundo trabajo ella empezó a buscar a ver aquí donde está la tirana donde está la torturadora o sea ya ella venía con el miedo y el miedo es como unas gafas que usted se pone unas gafas que hacen que usted empiece a mirar un gato lo ve como un león para usted es como un león un gusano es como una serpiente todo le parece mucho más peligroso entonces ella iba con sus gafas así de susto de miedo a ese segundo trabajo a ver aquí quien va a ser quien va a ser de donde vendrá el golpazo de donde vendrá ay Dios mío de donde vendrá pero fíjese como la gente se obsesiona entonces fue ella ya en ese segundo trabajo y los que vinieron después fue ella la que le asignó usted usted va a ser la tirana mía la perseguidora la acosadora la como se llame entonces fíjese el peligro cuando uno no se da cuenta de las cosas por eso yo amo tanto es una de las razones por las que amo tanto a Santa Catalina porque ella es muy clara en esta doctrina que uno tiene que empezar es por el conocimiento de uno porque si no uno se pasa la vida entera echándole la culpa a todo el mundo la culpa la tiene el obispo la culpa la tienen los dominicos claro los dominicos son los culpables de todo la culpa la tienen los pobres la culpa la tienen los ricos la culpa la tienen las hermanas en esta comunidad la culpa la tienen las jóvenes la culpa la tienen las viejitas ¿por qué dice usted que las viejitas tienen la culpa? porque duran y duran y duran como decía un amigo mío dominico el problema de los votos es que son hasta la muerte y él no se refería ni a la pobreza ni a la castidad ni a la obediencia se refería a los votos cuando van a votar por prior cuando van a votar por lo que sea ¿no? el problema de los votos es que son hasta la muerte entonces fíjense de usted la persona necesita esa luz mire hoy hoy que tenemos la santa misa gracias a la benevolencia de ustedes y sobre todo de la priora porque yo no he celebrado la santa misa muchas gracias hoy que tenemos la santa misa vamos a pedirle esa gracia al señor ilumíname señor que yo pueda conocerme mejor que yo deje de estar buscando tanto afuera pero tampoco puede uno encerrarse en uno mismo en una especie de culpabilización ¿no? como en una especie de autoflagelación yo no sirvo para nada yo no sirvo para nada no de verdad que cada uno de nosotros es una obra preciosa de Dios pero tenemos que reconocer que hay heridas que hay obstáculos y hay necesidades necesidades van despertando gracias señor necesidades cuando uno da el paso y uno siente que Cristo sacia una necesidad yo estaba buscando dice San Agustín de Hipona yo buscaba la verdad yo buscaba la belleza pero las buscaba donde no estaban te encontré hablaste y gritaste y quebraste mi sonridera dice San Agustín que hermoso ese es el corazón entusiasta el corazón alegre el corazón que tiene gusto San Agustín se daba unos banquetazos de salmos bueno voy a sentarme aquí esta mañana a leer estos salmos eso era como un banquete para ese hombre él sentía entusiasmo y sentía gusto y sentía alegría poco a poco van conectando bendito sea Dios eso es lo que se siente cuando uno va experimentando esa sanación si es verdad que tuve problemas en mi infancia o en el colegio o lo que sea tuve problemas pero pero yo me doy cuenta que no tiene sentido no tiene sentido que yo siga metido en ese fango y viene una sanación y viene como una liberación como que la persona rompe esa cadena rompe ese miedo rompe ese prejuicio hay personas que tienen un trauma terrible con la autoridad terrible todo lo que sea autoridad me cae mal por principio por principio el prior es injusto yo tuve compañeros de estudio la mayor parte de los cuales se salieron creo que todos de dominico yo tuve gente traumatizada con la autoridad pero una cosa patológica yo me acuerdo mucho un compañero él solo podía hablar de la jerarquía prácticamente en términos de vulgaridad de insulto todos los obispos y es que estos obispos y eso un tipo enfermo un tipo enfermo y siempre echando la culpa para afuera que hermoso cuando una persona así empieza a sanarse que hermoso y se da cuenta no yo me he pasado la vida echando culpas afuera pero realmente yo necesito sanación y cuando llega esa sanación entonces la persona experimenta entusiasmo experimenta gusto experimenta alegría y de ahí brota esa palabra que nos interesa tanto en este retiro la palabra fascinación la fascinación es como una prolongación del entusiasmo pero es más que entusiasmo la fascinación es como una prolongación de la alegría pero es más que la alegría es más que el gusto la fascinación ya es un acto de la voluntad que se orienta a una experiencia nueva a una vida nueva hay un documento del nuevo testamento que yo les invito a que lo tengan muy presente porque nos va a servir mucho ese documento es la primera carta del apóstol san pedro la primera carta de pedro es muy valiosa porque se refiere a personas que están recién empezando personas algunos dicen que la primera carta de san pedro es como una especie de catequesis post bautismal como contándole a la gente que sigue en su vida mucho de lo que nosotros queremos decir de la fascinación se parece y tiene de hecho su origen en lo que ustedes pueden leer en la primera carta de pedro o sea que lectura espiritual recomendada después de esta primera charla primera carta de pedro especialmente los primeros dos capítulos especialmente primera carta de pedro capítulos uno y dos les recomiendo entonces usted se dará cuenta que viene ese entusiasmo que viene esa alegría pero podemos decir que la fascinación es el deseo de que esa alegría no muera que ese gusto no muera que ese entusiasmo no se apague así no más eso es lo que significa de alguna manera la fascinación usted ha tenido una experiencia hermosa y usted no quiere que eso se muera entonces usted se aplica usted pone de su parte para conocer más para vivir más para practicar más lo que es su nueva vida a veces la fascinación corresponde a algunas etapas de la vida religiosa hay muchas personas que han experimentado que hemos experimentado fascinación en las primeras etapas sobre todo la persona que experimenta ese vivir en otra parte siente la alegría de portar un hábito siente la alegría de un ritmo distinto de vida que puede ser muy exigente al principio muy exigente porque claro si a uno lo están despertando si no dejan la vida en paz después de las cuatro de la mañana entonces claro es un poco incómodo pero uno se da cuenta que que eso es como accidental es decir eso no es tan grave comparado con lo que estoy recibiendo entonces la fascinación la fascinación tiene que ver con eso yo no quiero que el entusiasmo se quede solo en entusiasmo y se apague yo no quiero que el gusto se quede solo en un gustico y se apague yo quiero yo quiero cuidar esta llama este fuego haga de cuenta como en la vigilia pascual que le dan a uno esa velita entonces usted no quiere que se le apague esa velita es eso así funciona la fascinación es un acto primero de la voluntad con el cual se quiere proteger ese germen nuevo que Dios me ha dado es algo muy bello todavía la fascinación no es un amor maduro por eso no le ponemos todavía la palabra amor porque no es un amor maduro que le falta la fascinación para ser un amor maduro le falta pasar por las pruebas para que la fascinación madure y llegue a ser verdadero amor tiene que pasar por desiertos por batallas por inviernos por noches cada una de esas palabras es muy conocida en la teología de la vida espiritual hay que pasar por desiertos hay que pasar por inviernos por batallas por noches por batallas cual de esas cuatro palabras describe mejor lo que usted ha vivido cada uno podrá saberlo hay que pasar por eso entonces cual es la diferencia entre el amor y la fascinación que la simple fascinación todavía no ha pasado por las palabras estas que he dicho cuando ya se pasa por el desierto cuando ya se pasa por la batalla a veces la batalla es muy dura por las tentaciones a veces la batalla es muy dura por el ambiente en el que se está por el ambiente social por el ambiente familiar esa es una batalla a veces hay familias que apoyan las vocaciones y hay familias que no apoyan las vocaciones la estrategia preferida de las familias que no apoyan las vocaciones es ayúdenos a resolver esta situación entonces empiezan a llamar por teléfono que es el medio pues más común o se hacen presentes cada rato fíjese por ejemplo como están que timbran hace rato no se sabe si es eso entonces empiezan a venir y a venir y a venir y a decir y usted como está entonces dice la no visita bien no yo estoy bien mamá ay no yo si he estado muy mal mire ayer por ejemplo tirada en esa cama no había quien me preparara una maicena que le quiere decir con ese lenguaje quiere decirle sálgase de ahí que usted con sus maicenas me va a salvar la vida ve si supo lo de su hermano Gerardo que pasó mamá no están en unas peleas eso no se ha entendido con esa esposa están yo no sé yo voy a ver si los traigo para que usted los aconseje entonces la novicia tiene 20 años y medio y la ponen de consejera matrimonial a que dirima una situación ahí compleja se murió se murió su tío fulano lo último que dijo es si hubiera venido mi sobrina ve esas son batallas son batallas porque todas esas historias que le están echando a uno luego uno anda con esas historias yo digo será por lo que he visto muchos dibujos animados en mi infancia pero yo digo que hay novicias que andan aquí como con un globito andan ahí como con un globito cobran a todas partes con su globito y que llevan en el globito el problema del tío el problema le llama una amiguita tuvimos que disolver el grupo de catequeses porque tú no volviste y esta siente ay Dios mío yo debería volver al grupo de catequeses que hago que hago dejo el priorato no mejor no entonces entonces desde cuenta esas son batallas que quiero decir con esto que la fascinación no es todo la fascinación no es todo la fascinación tiene algo muy bonito que es ese acto de la voluntad por preservar el fuego que ha venido del cielo como el fuego santo de la vigilia de pascua yo pienso en eso ese fuego santo fuego bendecido me han dado un poquito de fuego yo voy a cuidarlo la fascinación es un acto de cuidado de cariño hacia ese poquito de fuego lindo hermoso eso es muy bello pero eso todavía no es amor maduro ese amor maduro ha pasado por las batallas acuérdese las cuatro palabras porque esas cuatro palabras le sirven a uno para entenderse y para leerse las famosas cuatro palabras son ellas batallas desiertos ¿cuál fue la otra que dijimos? noches ¿y cuál fue la otra? no, tempestades no, inviernos inviernos le quedó sonando lo de Lutero ¿no? entonces entonces las cuatro palabras porque es que esas cuatro palabras cada una a su manera describe algo interesante desierto a ver me las voy a aprender desierto batalla noche invierno por ejemplo por ejemplo lo del invierno porque es importante porque a veces uno se siente como en invierno vamos a cantar las alabanzas del señor y entonces dice ella tocará o sea no hay fuego ¿si me explico? está yerto ese corazón hielo Ezequiel dice que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne pero hay gente que tiene piedra congelada entonces es el invierno el desierto ¿a qué alude el desierto? pues hombre un camino muy largo donde uno está tratando de aguantar aguantar pero no es fácil no es fácil aguantar y aguante y como que no llegan recursos como que no llega el agua como que no llega el maná o si llegó pero poquito entonces el desierto es como seguir caminando largo en la escasez la noche la noche que trae su carga de temores pero también de desorientación yo aquí ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo tengo que obrar en esto? ¿de dónde vendrá el siguiente problema? eso es la noche y las batallas como por ejemplo eso batallar contra la abuela contra la tía contra la mamita que le está contando entonces claro esa noche la novicia sueña una bodega llena de cajas de maicena y yo sin prepararle ni una sola maicena a mi mamita y durmiendo yo entré maicenas ahí entonces el amor amor es el que llega el que ha pasado por estas cuatro ahora si se las aprendió no la voy a repetir más han pasado por esas cuatro entonces llega la obediencia y llega la alianza váyame bien o váyame mal esa frase se la apodrendí yo a la difunta Sor Lucía de este monasterio ella me compartió una vez de su historia vocacional y me pareció tan bonito porque muchas personas le decían usted que se va a meter allá en esa época ella entró primero al monasterio de Santa Inés que se va a meter allá perder el tiempo que va a hacer allá no 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 eso no no puede ser que hace usted allá no y era una época distinta porque las hermanas no tenían ella era lo que llamaban en esa época legas como las llamaban externas bueno y ellas no rezaban el breviario era ya base de unos rosarios y unas cosas y entonces y todo el mundo le decía que no y contó Sor Lucía del corazón de María me parece que se llamaba ella contó Sor Lucía a este servidor de ustedes contó que el día que ella ya se cansó esa pelea de toda esa discusión y todo eso entonces ella lo que se dijo fue váyame bien o váyame mal me quedo con Cristo me quedo con Cristo entonces ¿qué quiere decir eso? eso ya es alianza ahí ya no estamos en la fascinación o sea todavía tenemos que hablar otro poquito sobre la fascinación vamos a presentar unos ejemplos bíblicos pero no será en esta charla no me ponga cara de angustia no es en esta charla vamos a tener otra predicación con ejemplos bíblicos de la fascinación para que usted vea como es necesaria es una fase importante ¿qué es lo que yo quiero que usted tenga con la fascinación? que usted se dé cuenta que es una fase importante que usted se dé cuenta que hay que saber volver a esa fase pero no quiero que usted piense que eso es lo único porque la fascinación tiene que madurar hasta llegar a ser verdadero amor de obediencia y de alianza pero hay que recuperar esa fase esa fase es muy bonita porque eso es como el enamoramiento esto se parece a lo que dice el apocalipsis ¿no? tengo contra ti ¿qué dice? bueno esa es una pero tengo contra ti que has dejado el amor primero el primer amor el amor primero entonces puede decirse que la fascinación esto que vamos a hacer es como un estudio del amor primero eso es lo que vamos a hacer porque para renovar la vida religiosa hay que volver a este momento y como puede uno volver a fascinarse si ya uno sabe que hay problemas que hay combates que hay noches que hay inviernos como puede volver uno ahí bueno tenga paciencia y verá que si se puede volver entonces en nuestra siguiente predicación vamos a seguir hablando sobre esta maravilla que es la fascinación como usted a medida que se encuentra con Cristo usted va recibiendo fuego del cielo y en la medida en que usted va cuidando ese fuego del cielo usted va atravesando el desierto atravesando la noche atravesando el combate con ese fuego con ese fuego hay que volver a ese fuego le adelanto solo una respuesta ¿por qué es posible volver a la fascinación? respuesta porque Dios no se cansa de enviar el fuego del cielo entonces Dios puede enviar nuevo fuego por eso tenemos Pentecostés Dios puede enviar nuevo fuego nuevo fuego de amor nuevo fuego de gracia de alegría pero que no se queda solo en gusto en entusiasmo y en alegría sino que es como un cuidado y así ¿qué hacemos? ¿y qué es lo que buscamos? renovarnos renovar nuestra vocación vivirla con mayor intensidad con mayor gozo vivirla con mayor fecundidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias